Aquí me encuentro en la casa de la joven, la cual no estará también dando subversión. Mira la situación donde ella se encuentra. Padece de una precariedad muy fuerte, mucha necesidad. Tiene esos dos niños pequeños. Este es humilde. Buenas, ¿cómo están? Entonces, lo que yo tengo que decir, que yo estaba trabajando en casa de familia. Yo tengo que salir aquí de San Pedro, para ir para la capital a trabajar por necesidad. Y yo tengo que irme aquí. Entonces, esa mujer me apreció. Y cuando yo estaba trabajando allá, fue el sábado. Eso pasó fue el sábado. Este sábado. Entonces, el sábado ella dice para que yo quede, que gente va a venir aquí para yo lo seguir. Entonces, para ella párame el día, porque yo sabía venir temprano. Para venir más tarde. Entonces, cuando yo quedaba a Pedro, era una nevera que estaba dañada. Y con mucha cosa dañada. Y yo bota muchas cosas. Entonces, el hombre dice, coge eso. Entonces, yo me cogí cuatro plátanos. Que ni sirvían. Cuatro plátanos, un limón, un coco, y una zanahoria, un ching de sopita, un ching de agua. Eso. Y fue yo que me lo vio eso. El marido mío. Entonces, ella, para no pagarme, ella hizo eso. Y se quedó con su cuarto. Ella quedó con su cuarto. Entonces, cuando yo vino aquí, ¿sabes? Hasta yo compraba por mí. Entonces, uno formado, porque yo estaba esperando a ella para que me diera algo. Y el agente del formado vino a buscar los cuartos. Ni tengo para ella. No tengo nada. Necesita cuartos. Necesita mi trabajo. Mira lo que ella hizo. Y a mí, yo no sabía robar nada a nadie. Entonces, ella me hizo eso. Y ella dice que eres abogada. Que yo no puedo hacer nada. Así mismo me dice, y mira lo que yo estoy pasando ahí. Mira lo que yo estoy pasando. Yo necesito. Ahí tengo los muchachos. Yo llevé ocho meses de casa. Porque el dueño de la casa no es un gente malo. Si fuera un gente malo, él podría tener problemas conmigo. Yo llevé ocho meses de casa. Tú sabes cómo está la cosa. Mira ahí, mira la situación que yo tengo. Y esa mujer me robó. Y ahí es donde ella vive. Y ahí hay cámaras por todos lados. Si yo robaba algo, ella iba a buscar por cámaras. Y se lo tiran. Pero no hay video que iba a hacer. Me hizo eso para no parar. Yo quiero ayuda, por favor. Estoy pidiendo que me ayuden. Porque a una gente que ve ese video de verdad y que sabe, que piensa, va a ver la verdad. Ayúdan. Ayúdan. Gracias.